Eda, la primera serie argentina original de Netflix, no tuvo las mejores críticas. La actuación de Juana Viale generó los comentarios más despiadados, Inés Estevez salió a defender la serie y a la actriz. La actriz que interpreta a Odette en Eda, la nueva serie argentina producida íntegramente por Netflix, salió a defender a Juana Viale de las lapidarias críticas que recibió tras el debut de la tira en la plataforma On Demand. La actriz que la dejen de joder porque a Netflix no entras porque tenés coronita o sos la nieta de alguien, lanzó en entrevista con Mosquita Muerta y Nilda Charlie por la 11.10. Radio de la ciudad, nosotros para entrar ahí con la gente de Netflix hicimos todos casting y ellos no tienen idea de qué importancia tenemos nosotros en la coyuntura mediática, ellos se fijaron en el peso de la persona y el personaje para la historia, aseguró la actriz acerca de cómo llegaron los actores de Eda a adquirir un lugar en la tira. Al tiempo que insistió que, que la gente sepa que a Juana la eligieron los yanquis por propio mérito, no por ser la hija de nadie, asimismo, consideró que, Juana es una mujer muy libre y muy consciente, con una búsqueda espiritual, laboral y profesional que la... Sociedad no se lo perdona porque es mujer, porque si fuera hombre nadie lo mira eso, por otra parte se refirió a su personaje en la ficción y adelantó que, es un personaje detonador de un montón de cosas que funcionan como desencadenante para la historia. Aclaró entonces que, en realidad lo que hice para Eda es una colaboración, que además era lo único que podía hacer porque ya había cerrado con Polka para ese momento. En cuanto a cómo fue filmada Eda, reveló que, tenía una parafernalia técnica impresionante, nunca vi tanta gente en un set. Como en Eda, acá en televisión se trabaja con mucho menos Polka por ejemplo está muy aceitado y tienen equipos ya armados y organizados, que además no pierden tiempo. En Eda se tomaban muchísimo tiempo para la calidad de imagen, comparó durante el ciclo radial por si las mostás. Por último, sobre las repercusiones y críticas, aseguró que, no le presto mucha atención a las críticas pero me parece que estar pendiente de eso acota la libertad expresiva y sin libertad no hay expresividad. Me agota mucho el prejuicio de la gente, y esto tiene que ver con el juicio crítico, finalizó. Galería de imágenes Gracias. 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 Gracias.